Hola, muy buenas a todos, aquí están 115 comentando Y hoy os traigo, Pruebo en Utensockers 2010, la revancha de Más de Flow Fui Pero aquí está malo, que si no no se te oiga, sí ¿Y qué es un esmule? ¿Y qué? ¿A mí qué? Pues que mola que se te oiga, y cuidado no te des en la cabeza Pero ahora, por favor, nada Vale, vamos allá La revancha de Más de Flow, no la mía Hostia, verdad, pero a mí también me ha cerco esto Es lo malo, eh Es cuando tengo que grabar, ¿eh? Ahí, ahí Si era la revancha, ganaré ¿Quién pasará? Dale todo al me tiro a grabar Y el Cristian me mandará un mensaje ¿Qué va a pasar? Pues Lo reconozco, me ha ganado Y en el Puy ya de bastante Uy, pues la bola está guapa ¡Falta a mí! ¡Adeeuu! ¡Hola! Ah, pero esto no es básqueto ¿Qué dices tú ahora? Si no tengo ni un juego de básquet Eso no es una mierda Solo tuve el NBA, me pasé en el 2003 de la PSP Y mi hermano se me cayó encima una vez en los macarrones En serio, ¿eh? Sí, como los que vas a comer ¡Uy, Van Persie, chaval! ¡Ampete las piernas! ¡No, hijo de puta! Quédate en el suelo ¡Amarilla, roja, roja, amarilla, roja! ¡Amarilla! Quédate en el puto suelo, Van Persie No, 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 Van Persie Tú sigue corriendo Corre como los negros de tu equipo O sea, no, 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 que corres muy lento Oye, tío, la misma que me he pasado ¿Un poco suelo? ¡Un poquitoooo! Ese me van los bifitos por los lados Uy, sí queda más de orejos del porterito, ¿no? ¡Pip-pam! ¡Pip-pam! ¡Uy, que te la robo! ¡Uy, Van Persie! ¡Uy, Van Persie! Como no ganéis, chicos, toda la semana Todo el mes que viene, físico, hace algo ¡Hace claro! ¡Y hace físico! ¡Oh! ¡Tentino, ¿sabes? Mira, aquí voy al seréano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamoo! ¡Pip-pam! ¡Pip-pam! ¡Tu puta madre, cómo te vas! Es que la Manchester en el 2010 Era muy malo, sin Van Persie Y sin... bueno, a Xavi no... Ya no está en el Arsenal, no me pareció la manera A ver, tío, pero ¿cómo chulas el balón tan adelante? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? 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 Ha sido queriendo, eh Lo reconozco ¿Qué cojones habéis hecho? Se han hecho un bocage así mismos ¡Qué majos! ¡Pami! ¡Papam Persi! ¡Pap... espaces, pabregas! Este es ses... Este es ses... ¿Cómo haces? ¿Te has enterado de la Atleti, no? Ah, sí, yo no me lo hago antes ¡Uh! Ha faltado, Sampio Es verdad, que veo una anuncia que ponía Si la Atleti gana la liga, puta gratis ¡Ja, ja, ja! Dime la dirección de la calle Yo quiero ir a esas putas gratis Si es que tu Ronnie está muy mal, muy mal, muy mal ¡Ole! Mía Con la Pampersi Se la voy a pasar a Pampersi, eh Yo aviso Pampersi Sí, sí, yo aviso ¡Oh, ay, ha flipado! Bueno, eso es ingerer ¡Ay! ¡Cómo te has engañado, eh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me he equivocado de lo todo! ¡Qué grimo al que no pasar atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que quería pasar atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que va a seguir jugando! ¡Pero lo dejo jugando! Pero va a ser maquete y lo sabes Como te cuelo un pepino, lo que me voy a reír No, pero en serio Es que había clicado atrás para pasarla Al pasársela de atrás Y me la pasaba en Pessi ¡Ah! Y era gol seguro encima Me cago en todo No puedo desperdiciar estos goles Tan bonitos que le tengo que meter a más de flow No, no, goles no Que no me tomen la jugada ¡No, negro, negro, negro! ¡Carga, carga! ¡Carga! ¡Ula, ula, ula! ¿Pero que cómo lo estoy cagando, chaval? ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Que me pilla ahí la diarrea! ¡Que me pilla la diarrea! ¡Puoh! 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 ¡Que no se hace nada, ¿no? ¡A Van Persie, hombre! ¡No, a este tampoco! ¡Está muy lejos! ¡Al solvilón! ¡Uy, el Van Persie! ¡Uy, el Van Persie! ¡Como corre por la pelota lesionado! ¡Uy, boludo! ¡Corre, corre! ¡Te dejé la minga del Colorado, chaval! ¡Aaah! ¡Joder! ¡No, este no! ¡A ver, el Batón no, eh! ¡A ver, el Batón no! ¡Joder! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Paradle, que sois muchos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Deminson, Deminson, 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 Deminson! ¡No quieres hacer nada! ¡Para Van Persie! ¡Elesionado! ¡Oh, oh! ¡Pim! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pase! ¡Pero! ¡Vamper! ¡Pero! ¡Cabeza, no chute! ¡Pierna! ¡Cabeza, no pierna! ¡Pierna, chaval! ¡Esos pases de cabeza me encantan! ¡Sono una puta mierda! ¡Pero me mandamos que a mí! ¡Pero que cómo la deja pasar así, tío! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Vamper, si! ¡Toma, pepino! ¡Ni lesionado le vais a parar! ¡Me encanta hacer que ponga las pilas! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Ah! ¡Mira! ¡No! ¡Vamper, si no la quedes! ¡Puto Van Persie! ¡A veces para, a veces no! ¡Para con las defensas! ¡Gracias! ¡Gracias, Rick! ¡Digo, eh! ¡Para con las defensas! ¡Algo del chaval! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Quiere hacer un tiro entero de ahí, para abajo! ¡Joder, río! ¿Por qué te hacen los maños en general? ¡Un poquitito! ¡¿Pero dónde va?! ¡Motivao! ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué fue? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¿Por qué no pasa ahí? ¡Me pido! ¡Toma! ¡He hecho un puto! ¡Hasta lesionado se los cuela, chaval! ¡Pero, ¿para qué edad pasa? ¡No! ¡Hasta lesionado se los cuela! ¡Esta es mi venganza! ¡La del caro de ti! ¡Uh! ¡No he sido yo! ¡Ah, vale! ¡Es el capitán! ¡Me la suda! ¡Hasta lesionado se los cuela! Ah, vale, y que se guía todo Que joder, que sigue Que hay mucho rojo y poco negro, eh Uy, mira, me hablaba de racista, ¿sabes? Pero... ¡Pero qué haces, tío! ¡Toma por culo! ¡Pim! ¡Polla! ¡Pipolla! ¡Pipolla! ¡Suscribete! ¡Uy, el chino! ¡Uy, el chino! ¡Uy, el torito! ¡Venga, el torito! A mi abuela no la veis que es muy maja ¡Oh! 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 El que no sabe hacer nada Tú lo ves, que no vale para nada Ya lo he dicho El que no sabe hacer nada, pues no vale para nada No te vas, chaval No te vas ¿Cómo te ha metido la pata ahí, eh? ¡Oh! ¡Y me la llevo! ¡Oh, tío! ¡Uy, que me voy por el lado! ¡Vampersi! ¡Vampersi! ¡No me he pasado de fuerza! ¡Que no le guste iros, os meto, eh! ¡Avampersi no, eh! Os tengo en mi lista negra Hombre, por primera vez que la pasas en toda la vida que te voy jugando Gracias ¡Vampersi! ¡Mira cuántos sois! ¡Si no lo paráis, chaval! ¡Mira cuántos sois! ¡No podréis con él! ¡No podéis! ¡No, no, 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 no! Estoy poniendo a vosotros ¡Wow! ¡Vampersi! ¡Pero que no lo entiendo! ¡No lo controla ni nada, tío, eh! ¡No lo controla ni nada, tío, eh! ¡Me he hecho que ya lo fue arrollado, que! ¡Es que no lo controla, tío! ¡Top! ¡Me cago en todo! ¡Es que es zurdo! ¡Es lo malo! ¡Tengo un defensa, un chaval! ¡Dale, dos, tres, unos cuantos! ¡Qué bien ha defendido! ¡Cómo se respira con la pilota! ¡No, si me voy a eso, me voy a ir! ¡Uy, casi me voy con más persis y todo! ¡Es que han se desconectado! ¡Y les voy a... ¡Ou, desconectarte, eres tonto! ¡Cásate en platino ya, coño! ¡Tengo que venderos juego! ¡Tú lo quieres, Marte! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡No, en serio, ¿quieres el tecleo seguir? ¡Mierda! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¿O tuviste en la PSP, no? ¡Sí! ¡Uy, Walford! ¡No se habla mucho de él en este partido! ¡Gracias! ¡Y ese presionita que ha venido! ¡Hoy a mierda de chute! ¡Me ha pasado mal también! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Oh! ¡Aún llega, chaval! ¡Aún llego! ¡Pero qué has hecho! ¡Que ca... ¡Llega entrar y se sabe lo que me descojo, ¿no? ¡No te da ese pase de cabeza! ¡Qué hace tu equipo! ¡No he sido! ¡Oh! ¡No he pitao! ¡Qué hacker árbitro! ¡Es que es muy majo! ¡No he pitao! ¡Se es fabreras! ¡Pero te dio! ¡Pierda! ¡Tenía que haber chutado antes! ¡Pierda! ¡Oh! 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 ¡Es que no hacen nada! ¡Oh! ¡Cómo me he ido! ¡Oh! ¡Habría sido muy épico eso! ¡Cómo me he entrado ya! ¡Que están haciendo un pasillo, tío! ¡Es que no lo entiendo esto, tío! ¡Me caen bien, tío! ¡Ese equipo me caen bien! Por algo es el Manchester. Porque como no estaba en Persia, ¡Pero no lo pillo! ¡Qué te va a joder! A ver, te acercas y le tienes miedo a la pelota. ¡Uff! ¡Qué mal le da! Ya, ya veis, ha sido fácil. ¿Pero para el jugador aún más? ¡Pierda! ¡Pero ahora no pites! ¡Sí! ¡Ay, que te lo lesiono! ¡No, qué broma! O sea, mira, si es majo, o sea, estas son buenas personas mis jugadores. Hasta de aquí, te dan ahí besos por las noches para que puedas irte a dormir. No van a solar ni uno. Te me gusta, tío. Es que tenías una barrera ahí y no es normal. Es anormal. ¡Oh! ¡Ustia! ¡Qué he dicho! Gol. Era un propio para que le habías dado tu E. Se entraba y le disinaba y te ha marcado un gol. Tienes que estar hasta la polla Tienes que estar hasta la polla Que me sienta esta venganza Después de la que me has dado tu me calo Que cabrón Que no te vas del campo Como te vayas vendo el contrato Ah no se va Si es que es muy majo Vale para todo Pero combina de arao Pues si Has visto mi barrera un poquitino aquí Que puta mierda Un poquitino alta Nada eh no pillan ni una No es desgraciado Este corre demasiado Pim 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 Vaya carito que tiene chaval Agarra para que entre la falta y a mí descojo No me he pasado, me he pasado Igualmente No si Ahora te la voy a Ahí pimpado ¡Ya! 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 Te van tirando todo el jugador al suelo ¡Ay, el pervado! ¡Ay, el pervado! ¡Ay, el pervado! ¡Ay, el pervado! ¡Ay! ¡Mira cuánto bajas de mi equipo! ¡Hay una muralla aquí! Me estoy flipando demasiado ya, eh Victory ¿Quieres otro? Es que te fuimos, es que te fuimos nada Bueno, ahora ponemos otro